Hola otra vez ya hemos llegado al capítulo 7 ya hemos pasado la mitad del curso venga, ahora ya queda lo más fácil bueno, es coña, en realidad queda lo más difícil pero en fin, es para animaros de todas formas lo estáis consiguiendo va a ir muy bien, así que vamos a por ello a ver si conseguimos terminar el curso esto debería llevaros más o menos un fin de semana dedicado, en realidad un par de tardes y seguro que lo sacáis en un par de tardes y aprendéis un montón y va a ser del tiempo mejor invertido de vuestra vida si os pasa como yo, que yo era también un iletrado de Unix y me dieron un cursito así de una tarde o dos y desde luego de lo más interesante que he aprendido ahora vamos a hablar de las opciones porque es bueno tenerlas es bueno tener opciones, todo el mundo lo sabe y aquí vemos en esta imagen un ejemplo de página de manual ¿vale? de Unix la página de manual es la referencia básica de Unix vamos a empezar por ver las opciones que puede tener CD ¿vale? en realidad no son opciones sino que lo que vamos a ver en este caso son valores especiales si hacemos CD seguida por una barra lo que hacemos es irnos al directorio raíz del disco ¿vale? así de fácil vamos al directorio raíz ¿vale? miren aquí que tenemos todos los directorios raíz de Mac si hacemos CD sin embargo sin nada más sin parámetros nos vamos a nuestro directorio home si estamos perdidos por ahí para irnos a la casita solo tenemos que hacer CD mágicamente ya estamos recordaros de PWD ya estamos en el directorio home del usuario A Fernández CD punto a punto se va al directorio superior ¿vale? que es en este caso barra users veis que ya no estoy en el home que se pinta como este churrito y si hago PWD me dice que estoy en users y luego si le doy una barra ¿vale? un guión me voy al último directorio en este caso el último era home pues si le doy a CD barra me voy al home y si vuelvo a hacer CD barra me voy al directorio users para ejecutar el comando anterior solamente tengo que darle normalmente en la consola cursor hacia arriba y así me voy moviendo por los últimos comandos que he ejecutado ¿vale? si lo doy hacia abajo me voy hacia el momento presente hasta que llego el último y a la línea actual que en este caso está vacía más opciones bueno en este caso los ficheros ocultos ¿vale? vamos a explicar lo que son son ficheros que empiezan por un punto ¿vale? que no aparecen en listados normales se usan mucho para la configuración en el directorio raíz vamos a verlo luego CD bueno ahora mismo no lo vamos a poder ver porque todavía no sabemos cómo mirarlos lo vamos a meter aquí en flock unix vamos a hacer otra cosa distinta vamos a hacer un touch con un fichero que se va a llamar punto oculto ¿vale? y ahora si hacemos ls veis que este fichero punto oculto no me sale en mi listado normal ¿cómo puedo verlo? pues muy fácil hago ls menos a vale que es la opción all y de esa forma consigo ver mi fichero punto oculto también veo sobre el listado anterior el directorio punto que sabéis que es el directorio actual el directorio punto punto que es el directorio superior que me sale en el listado siempre y luego los de configuración de git que es donde tengo guardado que es donde tengo guardado el repositorio con punto git y punto git ignore por lo demás los ficheros ocultos se pueden borrar como los demás rm punto oculto y fuera ¿vale? y ahora si hago ls menos a ya no me sale otro listado interesante ls menos l que me saca un listado largo ¿vale? con más datos que el listado normal que solamente me pinta los nombres de los ficheros me dice el total de entradas en el directorio me dice el owner el propietario de cada uno de los ficheros y los permisos que están aquí ¿vale? que lo vamos a ver ahora con un poco más de detalle el tamaño en bytes la fecha en que se ha modificado me parece el fichero ¿vale? no creado sino modificado vamos a verlo hacemos touch de readme y si hacemos touch de un fichero que ya existe acordaros que cambiamos la fecha de modificación al momento actual ¿vale? de forma que si yo ahora hago ls menos l pues efectivamente el readme acaba de cambiar ahora que es 20 de julio 14.06 ¿vale? coincide con la fecha actual y la hora así que ls menos l la fecha pinta la fecha de modificación más otros datos ls menos r con r mayúscula hace un listado recursivo ¿vale? fijaos ahora se mete en todos los directorios y me pinta el contenido de ellos lo cual es un poco farragoso porque claro en el directorio .git tengo un montón que está oculto normalmente tengo los objetos de git de mi repositorio pero se mete en todos los ficheros luego también ls menos r hace un listado inverso ¿vale? en el orden que yo le diga pues al revés por ejemplo veis que en este caso me lo ha pintado en orden alfabético inverso normalmente no sé si os habéis fijado pero muestra orden alfabético empezando por las mayúsculas luego por las minúsculas y luego c n p p s s ¿vale? pues si hago menos r me lo pinta al revés y ls menos t me lo pinta por tiempo de modificación de forma que puedo saber cuál es el último fichero que he tocado ¿vale? en este caso el readme que lo acabo de tocar luego el nuevo que lo creé hace un rato y luego combinado pick ejemplo ya los que ya existían pues estas son las opciones de ls para muchas opciones existe la opción larga menos menos y la opción corta que es con menos nada más la corta es una letra y la larga es una palabra o más separadas por guiones por ejemplo ls menos a es lo mismo que ls menos menos all lo que pasa es que por comodidad se suele usar que aquí curiosamente no funciona en este ls no funciona la opción larga pero créanme que en otros linux en los linux y en otros unix sí que funciona el menos menos all y los dos comandos son idénticos por ejemplo el menos h puede ser igual al menos menos human guión readable veis que metemos aquí un guioncito menos menos human menos readable vale o mejor dicho como se suele hablar menos menos o menos pero sería más correcto guión guión human guión readable porque esto no es un menos no es negativo ni nada es un guión vale vamos a ver un ejemplito el comando df disk free que ya lo hemos visto antes tiene una opción menos h que nos muestra los tamaños en lugar de en bloques nos lo muestra en gigabytes kilobytes y bytes y si todo va bien debería tener la human readable tampoco le gusta en fin parece que en mac las opciones largas no son muy populares tampoco se usan muy a menudo así que no es una gran pérdida y ahora las opciones del comando cp de la copia menos f lo que hace es copiar un fichero y fuerza la copia vale no confirma con menos i sin embargo es interactivo vale que quiere decir que pide confirmación vamos a ver la diferencia yo hago cp ejemplo copia vale y me lo hace sin ningún problema si lo vuelvo a hacer me dice oye que copia ya existe quieres que lo sobreescriba vale le digo que si pero con la opción esto sería equivalente a la opción menos i que es interactivo vale que me pide confirmación de forma interactiva pero si le digo menos f entonces ya no me va a preguntar lo va a sobreescribir y listo al menos en linux vemos que no funciona en mac en menos f es lo que pasa cuando preparas el curso en un sistema operativo y luego lo ejecutas en otro lo sorprendente no es que falle esto sino que habéis visto que el 99% de los comandos y de las opciones y de todo funciona es decir se puede trasladar directamente de linux a mac aunque usemos la misma console el mismo la misma shell que es bash vale pero es otro programa terminal distinto y luego los comandos no tienen por qué ser iguales bien y copia recursiva con menos r o con menos r mayúscula lo que hace es copiar directorios vale y todo lo que contengan si yo hago cppix pic a poc pues me dice que es un directorio y que no lo va a copiar vale si lo doy con menos r ahora ya sí y ahora ya tengo dos directorios pic y poc vale y los dos contienen lo mismo pic poc porque me ha copiado también el contenido al hacer menos r mv tiene la opción menos f de forzar y la menos i que es la por defecto que es interactiva vale vamos a ver si funciona mv me va a sobreescribir el fichero así que voy a mover la copia a copia 2.txt bueno este tiene que existir vale así que primero hago una copia de la copia y ahora le digo que me lo mueva menos f y efectivamente me lo mueve sin rechistar vale de forma que se ha cargado el copia 2 que yo tenía y lo sustituido con el copia vamos a repetirlo pero con la opción menos i de acuerdo y ahora tenemos dos a ver vamos a hacer cp tenemos uno todavía vamos a hacer una copia vale ya tenemos copia y copia 2 y ahora vamos a hacer mv de uno a otro para sobreescribir pero con menos i y ahora me preguntan antes de hacerlo vale aquí la opción menos f sí que funciona le digo que sí y me lo sobreescribe me lo sobreescribe si le digo que no que como veis aquí entre corchetes es la acción por defecto entonces no me hace nada me avisa de que no lo ha sobreescrito si le digo que sí pues ya solamente voy a tener la copia 2 bien bien plas plas ha funcionado estupendo porque ya habéis visto que no siempre funciona son las cosas del directo ahora otro mv muy interesante es el mv menos v que es verboso lo que quiere decir que muestra los nombres verboso quiere decir pues parlanchín que saca mucha salida en este caso muestra los nombres de lo que está haciendo por ejemplo yo vuelvo a hacer mi copia de la copia cp copiado es la copia y ahora quiero moverlos todos pero de forma verbosa los copias al directorio pic vale entonces veis que me va muestrando lo que hace con cada uno de los ficheros el primero va a ser pic copia 2 copia y el copia 2 va a ser pic copia 2 voy a cargar para no dejar de basura perfecto otro comando que ya hemos visto el head y le decimos menos c vale si hacemos head de página punto html demuestra demuestra las 10 primeras líneas si hacemos head menos c demuestra los 10 primeros caracteres vale aquí hice otro contenido distinto pero bueno en realidad lo que ha pintado es esto de doctype que es un html como es lógico luego el comando tail otra opción que tiene es menos f acordaos que el tail lo que hacía era muestra el final de un fichero página punto html lo que pasa es que solamente tiene 10 líneas pero veis que se queda aquí esperando vale esto que esto que quiere decir menos f quiere es continuo vale el tail menos f muestra de forma continua un fichero de forma que si yo ahora fijaos hago un eco adiós y lo añado al final de página punto html fijaos que curioso me pinta adiós vale le doy a control c para terminar y ahora si hago el es de página html por algún motivo no funciona el autocompletado en mac cuando tienes un acento veis que ahora el fichero tiene al final un adiós voy a eliminarlo con el amigo nano le doy a control x me dice que si quiero salvar le digo que yes y el fillen name el mismo que tiene vale el allá vemos que se ha quedado ya sin esa correría al final si tenemos un engine x instalado o un apache podemos hacer un tail vale esto es el log de acceso engine x con lo cual cada usuario que accede pues queda registrado en este fichero si hacemos un tail menos f va saliendo todos los usuarios que están accediendo en tiempo real vale esto es muy útil para vigilar logs por ejemplo aquí seguro que tenemos un apache 2 y aquí tenemos un no tenemos nada porque no hemos usado el servidor pero bueno habéis visto que como funciona en directo con dos consolas vale split otro comando muy interesante esto no es un filtro vale en este caso en absoluto porque lo que hace es escribir en ficheros entonces yo le tengo que decir menos b bytes el número de bytes veis que este es un comando que tiene bastantes opciones menos b el número de bytes el fichero y el prefijo vale fijaos en esto lo que hace me corta mi ejemplo txt en trocitos de 100 caracteres y me los pone en trocitos que se llaman trozo y luego un sufijo vale trozo a trozo b así que esto es lo que hace el split vamos a ejecutarlo en directo a ver que tal funciona le hacemos ls y vemos que tenemos el trozo a y el trozo ab hacemos ls de trozo a tenemos los 100 primeros caracteres hasta line y ahora aquí el trozo ab tendrá line a lo habéis visto interesante ¿verdad? du lo que hace es mostrar el espacio ocupado por los ficheros y du menos sh tiene dos opciones cortas seguidas en lugar de poner menos s y menos h podemos poner menos sh muestra el sumario que es la s para humanos que es la h vale así que vamos a ver el disco que ocupa los trozos entonces nos dice que son ocho y ocho si metemos menos s saca lo mismo y si metemos menos s h saca trozo a lo saca redondeado que en este caso son 4k que es lo mínimo que ocupa vale entonces ¿qué hace menos s? pues no lo hemos visto aquí pero vamos a verlo con otro ejemplo directorio pic si hacemos du vale de asterisco por ejemplo nos saca todo si hacemos du menos s entonces nos saca todo en linux por lo menos el du se mete dentro del directorio y te dice todo en max se ve que no por eso aquí el du y el menos s o sin menos s hace lo mismo exactamente vale normalmente se hace siempre menos sh para saber lo que contiene bueno y el menos h ya te dice el tamaño escrito para humanos vale esto lo que hace es sumar solamente los bytes esto te dice todos los sectores que ocupa no esto claro está en sectores de 512 bytes que es por defecto lo que usa el mac por eso es aproximadamente la mitad cuando lo miras en cash bien así que sin menos h veis que la salida de esto es prácticamente inútil mientras que con menos h ya sí que funciona bien si hago si hago menos sh asterisco pues me dice todo lo que tengo aquí en este directorio lo que ocupa cada uno 4k es el readme 8 el combinado redondeado por supuesto porque si un sector está a la mitad de ocupación pues lo cuenta entero vale así que el mínimo serían 4k luego el directorio pick el directorio poc las soluciones y find es un comando que tiene muchas opciones como la mayoría de los comandos que hemos visto lo que pasa es que estamos usando solamente las básicas pero las opciones van al final después del camino esto es muy curioso por ejemplo queremos buscar en el directorio actual todo lo que termine en png es decir todo lo que sea asterisco.png usando globing vale decimos que el nombre menos name tiene que ser asterisco.png pues me saca las rutas de todos los ficheros que terminan en png vale del directorio local si hago lo mismo en el directorio raíz pues esto va a ser un cristo porque me van a encontrar miles de pngs en la máquina y me los va a listar todos uno tras otro y ahora vamos a ver las opciones de grep que tiene unas opciones muy interesantes vale grep acordaros de que buscaba una cadena en un fichero el patrón con menos i lo que hace es buscar la cadena pero insensible que es insensitive vale a mayúsculas o minúsculas y menos v hace la búsqueda inversa al revés vamos a ver el menos i hacemos grep por ejemplo dabale a ejemplo no me lo encuentra porque dabale está con la primera con mayúsculas si hago menos i sin embargo ya si me lo encuentra vale para encontrarlo sin el menos i tendría que decirle exactamente las mayúsculas y las minúsculas para que coincidan y el menos v me hace la búsqueda inversa lo que quiere decir que me saca todas las líneas que no tienen dabale vale es decir las otras cuatro líneas del fichero si quiero encontrar todas las líneas que no tienen una b por ejemplo me saca estas tres que no tienen ninguna b así que el menos v está muy bien y además podemos ir haciendo filtros uno tras otro encuéntrame esto no me encuentro el otro por ejemplo ejemplo txc de menos vb otro filtro de menos vc todas las que no tengan c y así sucesivamente y nos quedamos solamente con las líneas del fichero que nos interesen esto se hace mucho para procesar ficheros de log ir quitando todo lo que no nos interesa vamos de forma recursiva añadiendo grep menos v de las líneas que no nos interesan y nos quedamos solamente con las que nos interesan de verdad eso cuando no sabemos exactamente que queremos no podemos hacer grep lo que quiero yo vale pero grep menos uno menos v basura uno grep menos v basura dos así sucesivamente y grep menos r me busca en todos los ficheros de un directorio vale de forma que yo no tenga que decirle el fichero en el que yo quiero las cosas le digo grep menos r arroz punto vale se recorre todos los ficheros del directorio y me saca los que contienen la palabra arroz en este caso el ejemplo y el trozo a así que los las opciones de grep son de lo más importante y vamos a ver un montón de ejercicios con ello otro comando interesante el comando tar que sirve para archivar vale para hacer un no sería un zip en este caso sino un gzip vale el formato es gzip con estas opciones para comprimir es menos c zf y para descomprimir menos x zf c quiere decir crear archivo z el formato que es gzip y f el nombre del fichero que le vamos a dar porque este comando siempre se le dice menos czf el nombre del destino luego lo que queremos comprimir y para descomprimir solamente damos el nombre del origen por ejemplo vamos a comprimir nuestro directorio pic para no tener que enviar todos los ficheros que tiene dentro vale hacemos menos czf lo meto en pictar gz y comprime el directorio pic listo ya está ahora tenemos el pictar gz para descomprimir lo que vamos a hacer es mover este fichero ahora es mucho más fácil mover el comprimido por ejemplo lo vamos a mover al directorio padre lo vamos aquí y ahora le decimos tar menos x zf el nombre del fichero que queremos descomprimir pictar gz vale y ahora veis que tengo un directorio pic que contiene mis dos ficheritos me los cargo con la opción esta no la movizo todavía pero la voy a adelantar menos r mayúscula f pic menos r es recursivo r mayúscula y la menos f me dice que no me pregunte uno por uno vale porque si no si yo hago pictar gz sin el menos f me dice este quiere eliminarlo si y así uno tras otro si queremos borrar muchos son menos rf muchísimo cuidado con esto porque podemos montar un cristo si borramos directorios del sistema bueno pues ya habéis visto como es un saltar que es tape archive vale porque esto originalmente era para archivos de cinta que era siempre se comprimían las cosas y se metían comprimidas porque las cintas solamente aceptaban un único fichero entonces cuando se quería meter varios se metían en un archivo de varios y ya se metían en cinta y ahora las opciones de ps nosotros ya vimos el psx que eran los procesos del usuario pero si queremos todos los archivos o sea todos los procesos de cualquier usuario es aux hay que meter a u y x veis que ya no solamente aparecen los de alex fernández sino también a fernández también los de root y los de usuarios del sistema si queremos el estilo estándar es menos e f el anterior es el estilo bsd esto para los curiosos yo no lo sabía pero mira lo he aprendido y el estándar es menos e f un poco distinto porque muestra la cabecera está aquí esto es un poco molesto de buscar pero muestra el pid es decir el identificador del proceso y el parent pid el identificador del proceso padre vale en unix casualmente los procesos también se organizan en árbol cada uno tiene un padre y muchos de ellos heredan del proceso uno que es el init el primer proceso vale este que veis aquí con launchd en mac os10 init en linux aquí hay otros que tienen otro padre distinto que es el ese bin launchd entonces tiene esto heredan de 162 y aquí hay otros con padres diversos ya se va profundizando el árbol y los nuestros que son los bash esto de aquí están abiertos por el 280 vale que seguramente sea la aplicación de terminal vamos a verlo por curiosidad lo tenemos que hacer que es 280 vale ya vemos que efectivamente es el terminal veis que en mac es applications utilities no se que terminal pues este proceso terminal que es esta ventanita es el que va creando todos los bash dentro suyo vale todos los que tenemos de hecho el bash tiene varias ventanas a su vez continuamos señales unix cada proceso puede recibir varias señales y tiene que decidir que hace con ellas el term es para terminar de forma elegante kill es para matar consaña y el hub es el que le llega cuando la consola ha colgado vale la consola ha colgado por ejemplo quiere decir si cerramos esto de aquí cuando yo cierro esto le mando un hub hang up a todos los procesos que contenía esa consola ellos tienen que decidir que hacen normalmente morirse claro que es la diferencia entre el kill y el turn el turn es decirle que termine si puede y kill debe funcionar incluso aunque el proceso esté colgado vale tiene que preocuparse de matarlo si o si no siempre funciona pero el 99% de las veces funciona y el kill el comando kill lo que hace es matar un proceso pero además le podemos mandar la señal que queremos vale cada una tiene un número si hacemos kill menos l nos dice las señales de las que dispone vale veis que son un montón si el kill sería el 9 normalmente la que nos tenemos que preocupar porque habéis visto por ejemplo bueno vamos a crear un nuevo bash vale aquí hacemos un ps menos ef y nos quedamos solamente los que sean bash entre ellos el último que acabamos de crear que llevan dando desde la 1 a 49 pm quizás no me ha entendido bien a ver bueno vamos a arriesgarnos aquí tenemos el bash y este hecho login o no vamos a dar 14 14 o sea que debería pintarlo no lo pinta bueno vamos a ver que pasa si matamos uno de ellos vamos a hacer kill menos 9 o mejor todavía vamos a crear aquí un sleep para no arriesgarnos sleep 1000 este se va a quedar durmiendo 1000 segundos ahora miramos cual es el identificador de proceso es el 501 no identificador de proceso este es identificador del usuario el identificador del proceso es 13415 así que le diríamos kill menos 9 13415 vemos que el sleep se muere normalmente la verdad es que yo tengo que reconocer que uso el estilo bsd bsaux este me controlo mejor vale vemos aquí sleep el bash y todo lo que hace falta y es un poquito más legible en mi opinión aquí tiene el owner y aquí el identificador del proceso bien ya pasamos a los ejercicios el primer ejercicio es que encontréis el último fichero modificado en un directorio vale imprimáis solamente ese fichero en la salida estándar es decir como salida de un de un comando o de una serie de comandos enlazados por pipes por pipes hint hint pista pista enlazar comandos con pipes y quedarse con el último fichero modificado siguiente ejercicio que comprimáis un directorio con bzip2 extensión punto total punto bz aquí os tengo que dar una pequeña pista vale porque hemos visto el tar menos x zf z es el algoritmo que queremos usar vale pero si es el bzip2 entonces es la j sería xjf y aquí el nombre del fichero vale entonces quiero que comprimáis un directorio con bzip lo mováis a otro directorio y lo descomprimáis ahí parecido a lo que hemos hecho pero con la extensión bzip2 y otro ejercicio el último ya mostrar todas las líneas del fichero de prueba ejemplo txt que no contienen la letra d este en minúsculas o mayúsculas vale esto se puede hacer con un solo comando muy sencillo y hemos visto ya prácticamente lo mismo bueno pues como son muy fáciles un ejercicio extra contar todos los procesos del usuario vale pero no del usuario actual sino de todos los usuarios de la máquina hay que extraer todos los usuarios que tienen procesos y sacar cuántos procesos tiene cada uno aquí nos va a venir muy bien el comando WC con la opción menos c vale y también el comando ps vale ps aux porque son procesos de múltiples usuarios y también el comando cat que lo hemos visto antes para quedarnos con cierto campo determinado que es el campo que contiene el nombre del usuario vale este ejercicio es un poco más complicado y además hay que repasar lo de enlazar procesos que hemos visto antes vale pero ya veréis como al final el resultado es muy elegante y si no pues como siempre tenéis las soluciones en el fichero soluciones.md pero yo os recomiendo que os peguéis un poco con el problema antes de mirar la solución bueno pues hasta la próxima suerte os dejo trabajar